Bien, con el respeto para la estructura nacional del Partido CNR tenía. No, con el respeto para el malo que se hiciera en una gama de Pernod, lo que es más lejos que venía, me participé en el audio adquivo, que le han detenido este proyecto. Vamos a declarar que, inicio al Partido Folk, Partido Usuete, me hacía un trabajo para desarrollar el desarrollo de la comunidad. El futuro, en realidad, los planes que tenían un plan elevado, no eran más que la gente. Nosotros, en realidad, nosotras, 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 los partidos CNR, hoy, alcanza y tiene que ir a tener planos estratégicos, planos de ir a tener hoy y todo ultrapasa para ir a tener resolución de inclusión. Gracias por ver el video. 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 Gracias.